Radio Natividad presenta Primera lectura del día De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Capítulo 15 Versos 1 al 8 Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes este evangelio lo salvará si lo cumple tal y como yo lo prediqué de otro modo habrán creído en vano les transmití ante todo lo que yo mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados como dicen las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según estaba escrito que se le apareció a Pedro y luego a los doce después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos la mayoría de los cuales viven aún y otros ya murieron más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles finalmente se me apareció también a mí Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!